Muy buenas noches para todos y todas. Hoy martes 8 de agosto de 2023, siendo las 6 y 7 minutos, damos inicio a la sesión número 4 del tercer periodo legal de sesiones. Extiendo un saludo para mis compañeros concejales, compañeros John Dayro, la mesa directiva, vicepresidente segundo, para los funcionarios que nos acompañan en el recinto y para toda la comunidad que nos ve por medio del canal local de televisión TV Peñol y nuestra transmisión por Facebook Live. Secretaria, de igual forma, un saludo para usted, por favor, hacemos la verificación del quórum. Buenas noches para todos los concejales, para las personas que nos acompañan en el recinto y para la comunidad en general. tanto deliberatorio como decisorio, por favor, damos lectura al orden del día. Orden del día, martes 8 de agosto del 2023, correspondiente a la cuarta sesión del tercer periodo legal de sesiones. Primero, himno al municipio del Peñol. Segundo, proyecto de acuerdo número 012 del 2023, por medio del cual se actualiza la política pública de protección integral a las juventudes y el Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil del 2023-2033, y se deroga el acuerdo municipal 017 del 2014 y 011 del 2017. A. Exposición de motivos. B. Designación a comisión. Tercero, proyecto de acuerdo número 015 del 2023, por medio del cual se actualiza la política pública de envejecimiento y vejez, 2023-2032, del municipio del Peñol. A. Exposición de motivos. B. Designación a comisión. Cuarto, intervención del invitado, José Alexander Velázquez Giraldo, gerente, empresa autónoma del Peñol. Quinto, intervención de los concejales. Sexto, proposiciones y varios. Séptimo, himno antioqueño. Ponemos en consideración el orden del día, concejales. Sigue en consideración. Por favor, secretaria, voto nominal para la aprobación del orden del día. Buriti Camarín, Anderson. Cardona García, Daniel. Ciro Vergara, Otoniel de Jesús. Duque Zuluaga, John Dairon. Positivo. González Ceballos, Julián. Sí. Hoyos Orozco, Camilo. Montoya González, José Alejandro. Morales Botero, Jaime Arley. Osorio Ciro, Nelson. Ramírez Castro, Johnny Albeiro. Villegas Ramírez, Daniel. Sí. Siete votos positivos. Gracias, secretaria. Queda aprobado el orden del día. Por favor, damos inicio a él. Primero, himno al municipio del Peñol. El Peñol su grande sacó entre vos, al compás de la fe y el valor, y un himno de gloria antonemos, acompañado con bíblicos son. Y un himno de gloria antonemos, acompañado con bíblicos son. Son sus campos tan ricos, tan bellos, la barrique expresión del amor, no se muestra con claros destellos, la bondad de su prevoación. El Peñol su grande sacó entre vos, al compás de la fe y el valor, y un himno de gloria antonemos, acompañado con bíblicos son. Y un himno de gloria antonemos, acompañado con bíblicos son. Segundo, proyecto de acuerdo número 012 del 2023, por medio del cual se actualiza la política pública de protección integral a las juventudes y el Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil 2023-2033, y se deroga el acuerdo municipal 017 de 2014 y el 011 del 2017. Le damos la bienvenida al abogado Alejandro Sánchez, quien desempeña, se desempeña en la administración municipal como asesor en temas de juventud, para que realice entonces la presentación, la exposición de motivos de este proyecto de acuerdo número 012 de 2023, que actualiza pues la política pública de protección integral a las juventudes y el Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil 2023-2033. Alejandro, tienes la palabra entonces para que hagas la presentación de la exposición de motivos. Muchas gracias presidente, buenas noches para todos los concejales, para la mesa directiva, las personas que nos acompañan en las barras y a todos los peñolenses que hoy en general están visualizando esta sesión. Bueno, como bien ustedes lo decían, vamos a entregar todo lo que tiene que ver con la exposición de motivos al proyecto de acuerdo número 012, es la actualización de la política pública de juventud y el Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil. Les queremos contar que este proceso nace hace tres años, cuando desde la Escuela de Emprendimiento Social y Liderazgo Juvenil, que hacíamos en su momento desde la Dirección de Inclusión Social, nace la necesidad de plantear una nueva política reestructurada y no solamente por el tema normativo, que si bien ya estaba lejano a la realidad, tenía algunos visos de lo que podría avecinarse en temas de juventud. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos un acompañamiento durante tres años a los jóvenes del Peñol desde la Escuela de Emprendimiento Social y Liderazgo Juvenil. Esta escuela nos permitió unos diagnósticos principales, los cuales fueron llevados también a la zona rural. De 6.000 jóvenes que aparecen en el censo municipal, tuvimos una encuesta de 1.137 jóvenes, es decir, pasamos la media porcentual y logramos que 1.137 jóvenes peñolenses entre 14 y 28 años, de la zona urbana y la zona rural, nos manifestaran cuáles eran sus principales necesidades como jóvenes del Peñol. Hoy tenemos unos jóvenes futuro. Desde la Administración Municipal, en cabeza de la Alcaldesa Sorani Marín, nos dimos a la tarea de reconocerles a ellos cuáles eran las garantías principales que como jóvenes tenían dentro del municipio del Peñol. ¿Y qué encontramos? Encontramos que una política de juventud se basa en una idea del conjunto poblacional, es decir, a los jóvenes, si bien el trabajo con ellos es transversal, ellos necesitan una política específica por ser un sector social con una especial relación para el Estado. Es por eso que actualizamos una política con base en las necesidades del periodo de vida de cada uno de los jóvenes de 14 a 28 años. Esta política, ¿cómo la hacemos? La hacemos con un enfoque, diseño y conocimiento, con una pertinencia de oportunidad, consistencia, integralidad y coherencia, financiamiento, gestión y descentralización, eficiencia, eficacia y transparencia, concertación y marco institucional y jurídico. De igual manera, dentro de la misma tenemos las competencias técnicas, la innovación y la replicabilidad, la participación, la publicidad, la perdurabilidad y la calidad y la equidad. Hombre, ¿qué buscamos con esta política? Que estos muchachos tengan unas condiciones de acceso mínimas en el municipio del Peñol, en garantías institucionales, no solamente de educación, no solamente de deporte, sino también un tema de derechos fundamentales que hoy, junto a la norma que está actualizada dentro de esta política pública, nos va a permitir un acompañamiento directo a ellos. Tenemos un principio de elaboración, nosotros desarrollamos esta política pública con un enfoque de desarrollo integral, unos parámetros normativos, teníamos una planeación, una gestión del territorio, que nos suponía una implementación de términos para abordar la complejidad de los jóvenes dentro del municipio del Peñol. Dentro de esta política, ¿qué promovemos de manera implícita y explícita? Que sea institucionalizada, que haya una disminución de las condiciones de vulnerabilidad, que haya una inserción en el mercado y unos procesos de desarrollo, una oferta y un reconocimiento del joven como sujeto de derechos y de deberes. En los objetivos principales que nos planteamos con ellos, de manera general, era fortalecer las capacidades y las condiciones de igualdad y acceso que les permitan a ellos la participación y la incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del municipio. Como objetivos específicos teníamos garantizarles a ellos el reconocimiento en el ámbito territorial, como sujetos de derechos, definir una agenda política, garantizar una participación social de ellos, un desarrollo de las capacidades y competencias individuales, las relaciones equitativas y unas condiciones institucionales de ofertas y servicios que se basen en rutas de atención para el acceso de los jóvenes a todo el tema del marco administrativo institucional. Tenemos cuatro enfoques que nos entrega la norma nacional. Es un enfoque de derechos humanos, un enfoque diferencial, un enfoque de desarrollo humano y un enfoque de seguridad humana. Aparte de eso, nos basamos en la actualización de esta política pública con referentes normativos en normas nacionales generales, en la agenda de juventud, cómpas, legislación penal y de género, garantías de derechos, participación ciudadana y política, en salud y discapacidad. Al igual que en educación y deporte, participación ciudadana y política y progresividad de derechos. Habían varias percepciones de la política pública de juventud y era que antes los jóvenes eran solamente familia, escuela e instituciones públicas. Ahora no. Ahora los jóvenes son agentes de socialización del mercado, de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Antes teníamos un periodo juvenil definido en su tránsito de vida a adulto y ahora tenemos que los jóvenes tienen la pérdida de la centralidad del estatuto adulto. Es decir, la juventud es una nueva etapa que dispone de elementos suficientes para convertirla en autónoma. Adicional a eso, pues tenemos unos actores que estuvieron en la formulación de la política pública de juventud, que fue la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Educación, Cultura y Juventud, la Secretaría de Salud e Inclusión Social, el Consejo Municipal, el Consejo Municipal de Juventud, las plataformas municipales de juventud, instituciones educativas y organizaciones juveniles. Ahora bien, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos unos resultados de unos análisis de unos indicadores sociales, unos insumos e información concluidos a través de los ejercicios de participación y un aporte de criterio técnico del equipo intersectorial. Cabe anotar que esta política se hace en tres segmentos y es uno, todo lo que tiene que ver relacionado al análisis de los jóvenes, el segundo, el trabajo de los jóvenes y la administración y el tercero, el equipo técnico que aporta a la administración municipal para poder diagnosticar las principales necesidades y problemáticas de los jóvenes. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos que los jóvenes hablan de que las mayores falencias que ven hoy dentro del municipio están basadas en el consumo de drogas en los jóvenes, la falta de oportunidades laborales, el bajo acceso a la educación superior, los embarazos no deseados, la falta de acompañamiento a los jóvenes en la zona rural, la falta de comunicación diferenciada para los jóvenes desde la administración municipal y la falta de acompañamiento para la consolidación de emprendimientos juveniles. Tenemos unos niveles de priorización sobre las problemáticas que ellos nos plantearon, ¿cierto? Tenemos nivel medio, alto y bajo de priorización, sobre todo lo que tiene que ver con las necesidades de los jóvenes del Peñol. Entonces, podemos encontrar que tenemos, que son propensos al consumo de bebidas alcohólicas, la tendencia creciente al consumo de sustancias psicoactivas, unas dificultades para acceder a la educación superior. Y quiero andar en este punto porque esta política pública es el principal foco, la educación superior. Junto a la administración municipal, en todos los estudios de campo que hicimos, llegamos a la conclusión que de esos 1.137 jóvenes encuestados, más del 75% solicitaban un acceso a la educación superior, educación pública, gratuita y de calidad. Entonces, esta política se va a basar en el acompañamiento a los emprendimientos juveniles y en lograr unos trabajos interinstitucionales que nos permitan a nosotros brindarles a los jóvenes ese acceso a la educación superior, pública, gratuita y de calidad, que es lo que más hoy reclaman los jóvenes del Peñol, al no acceso de la misma por falta de garantías institucionales y por temas económicos, que en muchos escenarios nosotros como administración podríamos suplir de manera directa. Si bien sabemos que va a ser técnicamente imposible entregarle educación superior a todos los jóvenes del municipio, por lo menos es importante empezar a segmentar a muchos de estos jóvenes para que ellos mismos puedan hacer parte del proceso de formación a formadores y puedan profesionalizarse en lo que su proyecto de vida les llame o les interese. Tuvimos una aplicación de una encuesta y con base en eso sacamos una ficha técnica. En esa ficha técnica, ustedes que van a encontrar, señores concejales, vamos a tener todo lo que es la presentación y la introducción, una población a la que se dirige la política, los objetivos específicos, todo lo que son los referentes normativos nacionales e internacionales, las percepciones y los enfoques de la política de juventud, la revisión de las temáticas generales incluidas en políticas de juventud, tanto en organismos internacionales como nacionales, políticas explícitas, implícitas, logros, dificultades de las políticas de juventud en Colombia. Tenemos todo lo que es el proceso de construcción de esta política, unos antecedentes, unas generalidades, una metodología que utilizamos, la priorización de las problemáticas, la encuesta y un plan estratégico de juventud. Dentro de lo que les vengo mencionando, salen para ese plan estratégico de juventud ocho líneas de acción. Ocho líneas de acción dentro del plan estratégico de la que nosotros debemos ser garantes que se cumplan para que estos muchachos no pierdan el trabajo de estos tres años en fases diagnósticas, en fases de acompañamiento y que los escuchemos a través del desarrollo de cada una de estas líneas. Tenemos una línea de protección y atención integral, equitativa e incluyente que también tiene que ver de manera directa con todo lo que es el plan de intervención e integración e instituciones del sistema de responsabilidad penal adolescente. No habíamos tenido una política pública de juventud del Peñuel, algo relacionado con el acompañamiento a la responsabilidad penal adolescente. Entonces, hoy es importante saber que uno de esos factores está acá, dentro de esta política, como fase de desarrollo y de incremento, para que le prestemos atención a estos jóvenes que nos dicen que hoy necesitan un acompañamiento en cuanto a este alineamiento. Tenemos una línea de dos enfocada a la integralidad en salud, todo lo que es promoción, prevención, atención y contención, que va muy encaminado al tema de salud mental, el acompañamiento y protección de la salud mental de los jóvenes del Peñuel, que es uno de los temas que más los aqueja, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Entonces, tenemos una línea estratégica que se va a enfocar en todo lo que tiene que ver el acompañamiento en salud mental y en la integralidad de la salud en general. Tenemos un tema que se llama educación futuro. La línea tres, una de las más fuertes de esta política, que es la que queremos desarrollar con una bandera mucho mayor. Y esta educación futuro significa unos acompañamientos muy constantes, como administración municipal y como Estado, a estos jóvenes que terminan su bachillerato, los jóvenes que están terminando su bachillerato en las instituciones educativas, pues en la urbana, en la León 13 y en las zonas rurales, muchos salen sin un proyecto de vida claro y necesitamos desde ese tema institucional con cada una de las instituciones educativas, acompañarlos para que la educación futuro sea un éxito, para poderlos complementar con acompañamiento no solamente técnico y tecnológico que hoy presta el SENA, sino con una educación futuro que les permita el acceso a la educación superior en las carreras que ellos deseen realizar. Entonces, dentro de esta educación futuro, tenemos una estrategia de vinculación formal certificada a través de diferentes modelos de algunas universidades que vamos a traer al municipio del Peñol de manera directa, para que los jóvenes no solamente tengan que ir a una feria universitaria a Río Negro, sino que acá también nos presten esos servicios de manera presencial a las instituciones universitarias, universidades públicas y privadas que se quieran vincular y que nosotros, como municipio del Peñol, seamos garantes del acceso a esos jóvenes a la educación superior, pública, gratuita y de calidad. De igual manera, tenemos una línea 4 de deporte, recreación y tiempo libre productivo con una particularidad y es que los jóvenes reclaman todo lo que tiene que ver con los deportes alternativos y las nuevas tendencias. Eso no lo teníamos evidenciado en ninguna parte hasta este momento. Nos dicen, hombre, interesante lo que hace el INDERPE, valioso lo que hace el INDERPE, nos gusta lo que hace el INDERPE, pero hoy queremos apostar a los deportes alternativos y las nuevas tendencias. Tenemos chicos realizando slackline en Marinilla, tenemos chicos realizando parkour en Guatapé, tenemos chicos que quieren hacer escuela en el Peñol y este es el momento para que nosotros desde esta política pública los acompañemos, concejales, porque sé que tenemos la capacidad operativa para hacerlo y les prestemos atención en la creación de estas nuevas escuelas de deportes alternativos, que hoy la mayoría son deportes olímpicos y que el Peñol siempre ha sido representativo a nivel departamental y nacional en los deportes comúnmente conocidos, pero que también podemos ser fuertes en todo lo que son los deportes alternativos y nuevas tendencias que ellos mismos solicitan y arrojan desde las fases diagnósticas. Tenemos toda una línea de participación ciudadana y emprendimiento, tenemos emprendedores jóvenes, concejales, tenemos emprendedores supremamente jóvenes en el municipio del Peñol, desarrollándose en ferias a nivel nacional, desarrollándose en ferias a nivel regional y que muchas veces no hemos mirado de la manera correcta el acompañamiento a estos emprendimientos. Entonces, desde esta política pública, queremos que ellos tengan una participación ciudadana eficaz y que esos emprendimientos juveniles, como parte del proyecto de vida de estos jóvenes peñolenses, pues sean tenidos en la cuenta y que los acompañemos a desarrollar estos emprendimientos que no solamente los benefician a ellos, sino que nos benefician a nosotros como municipio. Tenemos toda una línea de desarrollo colectivo del medio ambiente, es una línea supremamente interesante donde los jóvenes hablan del acompañamiento y el cuidado de la sostenibilidad ambiental dentro del municipio del Peñol. Es muy particular que ellos siempre hablen del tema, sobre todo desde lo rural, y un acompañamiento adicional a todo lo que es mascotas de compañía y mascotas que están en situación de calle en este momento. Entonces, aquí en el desarrollo colectivo del medio ambiente, lo importante también es empoderarlos a ellos de esos procesos y lograr que haya una sostenibilidad ambiental a través de los procesos juveniles realizados. Innovación, tecnología, ciencia y desarrollo. La línea estratégica 7, hombre, fundamental. Para nosotros hoy no es un misterio saber que las nuevas tecnologías y las profesiones en las nuevas tecnologías son las que están dando y están mandando la parada al desarrollo profesional de los jóvenes. Hoy hay multinacionales con sede en Medellín contratando jóvenes, pero al bulto con unos salarios supremamente buenos que estén enfocados en ingeniería de sistemas, ingeniería en telecomunicaciones. Aquí conocidos jóvenes del Peñol que trabajan en multinacionales y lo hacen desde acá, desde sus casas, con conexión a internet. Personas que se están ganando 12 mil, 15 mil dólares al mes. 15 mil dólares al mes. Yo no llego a... O sea, es muy difícil uno llegar a eso. Y son pelados que fueron a estudiar en Medellín, que son del Peñol y que se vinieron para el Peñol y desde acá desarrollan todo su tema laboral con 12 mil dólares al mes. Uno viviendo en el Peñol, muchachos que van a llegar a los 35, 40 años con su vida totalmente solucionada. Y es por eso que nos tiramos al enfoque de innovación, tecnología, ciencia y desarrollo con unos trabajos y unos encuentros multidisciplinarios donde enfoquemos también todo este tema de la educación superior a las nuevas tecnologías, a la cuarta revolución industrial que es todo lo que es la interconectividad. ¿Cierto? Que tengamos unas alianzas en competencias digitales, una formación en creación de apps, unos sistemas de información. Eso no solamente los va a potenciar a ellos sino que va a potenciar el desarrollo del municipio. Aquí podemos tener un clúster de innovación, tecnología, ciencia y desarrollo que nadie en el Oriente Antioqueño lo tiene. Entonces, con base en la educación superior, enfocarlo en la innovación, tecnología, ciencia y desarrollo nos va a permitir un modelo mayor de emprendimiento, de profesionalización y de trabajo. Y para finalizar, en la última línea estratégica tenemos cultura, volviendo a las raíces de la cultura futuro. Pero hombre, ¿cómo así que volviendo a las raíces de la cultura futuro? ¿Estás hablando de volver y estás hablando de futuro? Sí. Los jóvenes peñolenses, muchos se están desarraigando de la cultura antioqueña en la que casi todos nosotros crecimos. Y esa cultura es base fundamental para todo lo que se está desarrollando en este momento en las nuevas subculturas urbanas y subculturas sociales que están en crecimiento en toda la temática juvenil. Volver a las raíces de la cultura futuro es que todos estos jóvenes se quieran participar en programas extracurriculares, sobre todo los jóvenes que no están institucionalizados. Porque para nosotros no es tan complejo que los jóvenes que estén en la institución educativa vengan a un curso de pintura, porque ya los tenemos allá y los traemos acá. Pero es apostarles a los jóvenes que no están institucionalizados o que están desescolarizados o que ya terminaron su ciclo de educación básica y media, que todavía no saben qué hacer, pero que tienen visos en cuanto a diferentes dinámicas del arte, que los acompañemos, que los vinculemos, que tengamos una estrategia y un programa de apoyo a la profesionalización de artistas jóvenes en el Peñol, que hay muchos. Yo me he encontrado con muchachos cuenteros, pintores, guitarristas, escultores, que son jóvenes que todavía no tienen una hoja de ruta clara, pero que ya saben lo que tienen. En la escuela nos encontramos, al finalizar la escuela, que casi todos los regalos que nos dieron eran cuadros pintados por ellos. Entonces yo decía, venga, ¿cómo que aquí hay 80 pelados y el 80-40 nos dieron cuadros pintados? Tenemos unos artistas en potencia, los berracos, pero ¿qué estamos haciendo con ellos? Entonces, volver a las raíces de la cultura futuro es fortalecer los vínculos culturales actuales del municipio del Peñol, pero también fortalecer esa cultura naciente entre los jóvenes a través de la profesionalización y a través de la oferta cultural priorizada para los jóvenes no institucionalizados dentro del municipio. Es a grosso modo, pues, la actualización de esta política pública de juventud nos arroja una ficha técnica supremamente amplia que todos ustedes, pues, van a tener a la mano, donde pueden tener todo lo que son las encuestas, las encuestas realizadas, las respuestas de las encuestas, la ficha técnica y un documento final con un proyecto de acuerdo, que sería el proyecto de acuerdo número 012, donde tenemos inmerso toda esta ficha técnica en 13 artículos que nos van a permitir a nosotros lograr realizar esta política pública y este plan estratégico de desarrollo juvenil de una manera concreta, correcta y cercana a lo que en realidad los jóvenes del Peñol quieren y solicitan. Muchas gracias. Alejandro, muchísimas gracias a usted por la presentación que nos realiza frente a la exposición de motivos de este importante proyecto de acuerdo que se presenta ante el Consejo Municipal. Secretaria, por favor, continuamos con el siguiente punto. B, designación a comisión. Este proyecto de acuerdo, por su naturaleza, por principio de especialidad, pasa a la comisión de planeación y nombra como ponente al concejal Daniel Cardona. Tercero, proyecto de acuerdo número 015 del 2023, por medio del cual se actualiza la política pública de envejecimiento y vejez 2023-2032 del municipio de El Peñol a exposición de motivos. Juan Carlos Peña Muy buenas noches y le damos la bienvenida al señor Juan Carlos Peña quien era el encargado de la construcción o la colaboración y asesoría para la construcción de esta política pública política pública de envejecimiento y vejez 2023-2032 del municipio de El Peñol. Señor Juan Carlos, tiene usted uso de la palabra para que realice la presentación de este proyecto de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a todos los concejales, a los compañeros que están en las barras y a la audiencia. Espero en este corto espacio poder contarles a ustedes el porqué de la política pública de envejecimiento y vejez en el municipio de El Peñol, dado que es una actualización de la política, pero que no teníamos un documento marco de la política anteriormente. La política de envejecimiento y vejez del municipio de El Peñol trae consigo un tema bien interesante que es lo que es la transición demográfica. La transición demográfica consiste en lo que le sucede a los países desarrollados y a los que estamos en vía de desarrollo, que es que vamos hacia la vejez. Entonces, hay un proceso de envejecimiento desde el nacimiento, el cual lleva durante todo el curso de vida unos determinantes sociales de la salud que son los que condicionan el estado de la salud de las personas, bueno o malo, ¿cierto? en ese transcurso de vida. Pero la transición demográfica lo que nos lleva es a que vamos hacia una población envejecida. Como pueden ver en la diapositiva, el color gris, perdón, el rojo, es como está la pirámide poblacional en el 2015, donde la base, ven ustedes que es mucho más amplia que la cúspide, es decir, que es una pirámide poblacional en desarrollo. Pero en el 2022, es el espacio en gris, se va reduciendo la base y se va ampliando la cúspide y se hizo una proyección a 2035, donde vemos aún más cerrada la base y más ampliada la cúspide. ¿Qué significa esto? Que están naciendo menos niños, hay mucho control de la natalidad y vamos hacia la población más envejecida, dado también que hay una esperanza de vida al nacer mucho más amplia, ya se está controlando un poco más las enfermedades crónicas, entonces las personas estamos durando un poco más. y la transición demográfica lleva, ya tenemos muy controlada la población materno-infantil, ya hay protocolos de atención materno-infantil, ya los médicos, todos los profesionales, saben qué hacer con la población materno-infantil, pero hoy en día no tenemos una planeación para atender la población adulta mayor, cuando se nos llegue el momento de atender tanta población, no tenemos esa planeación estratégica diseñada. Esta política pública de envejecimiento y vejez nos lleva a realizar esa planeación de manera progresiva. como vemos allá en la diapositiva también vemos en las rayas donde esta persona mayor de 60 años y más, 2015, 22, 30 y 35, siempre va en aumento esta población. Sí, vemos que pasa siempre de 41, 42.5, 43.7, 44.6 a 2035. la tendencia es al crecimiento mientras que la población de primera infancia hasta juventud tiende a bajar. Para esta elaboración de la política pública se tuvieron entonces el desarrollo de dos metodologías para aproximación diagnóstica de condiciones de las personas adultas mayores. La primera es que se hizo una investigación a través de una muestra poblacional y de un software denominado Survey123 dispuesto por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia que a todos los municipios le dio acceso para poder hacer una caracterización de su población y a partir de esa caracterización utilizarla como herramienta para la aproximación diagnóstica de la población adulta mayor. Entonces, esta muestra para nuestro municipio se determinó así, con un tamaño de muestra de 5.468 personas, población de 55 años y más. recordamos que la población de 55 años se determina adulta mayor si tiene alguna condición de discapacidad entre 55 y 59 años y de 60 y más ya se considera adulta mayor y también la población indígena se considera adulta mayor a partir de 50 años. Aquí en nuestro municipio tenemos una familia que es indígena, entonces también hay que coger absolutamente a toda la población del territorio. Se trabajó entonces con una confianza del 95% y con un tamaño de muestra de 893 personas con un margen de error del 3%, pero las encuestas que teníamos de caracterización realizadas eran de 1.345 entonces decidimos coger la totalidad de las encuestas. Estas encuestas ¿quién las realizó? El grupo de monitores de los grupos de los grupos gerontológicos fueron capacitados en la aplicación de la encuesta y ellos hicieron la caracterización de hasta ese momento de 1.345 adultos mayores. Algunos resultados que salieron de esa encuesta pues tienden a que hay más población rural que urbana de adultos mayores mucho más mujeres que hombres resultaron pues en la encuesta. Resultó también que el nivel de escolaridad de estas personas adultos mayores el 80, 70, 75% son personas que son sin primaria o sea con primaria incompleta, un alto número de población con primaria incompleta y población sin educación y población analfabeta, la población pues analfabeta es que no sabe leer ni escribir y la sin educación es que sabe leer y escribir pero que nunca ha ido a la escuela y la población con primaria incompleta más la sin educación y más la analfabeta alrededor de un 80% en la población adulta mayor. También encontramos que el 18% víctima del conflicto de desplazamiento forzado, encontramos también que el 12% el 67% de la población se denomina campesina, que el 1.6% de la población es migrante, ese 1.6% también es un alto número porque es población migrante que viene sin documentación, sin unas condiciones adecuadas como para poder recibir los beneficios hoy recibidos por los adultos mayores. También la población se indagó por las enfermedades más recurrentes y las enfermedades cardiovasculares un alto número, esto nos da razón de por qué la transición demográfica nos está mostrando que las personas adultas mayores están llegando con enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, cáncer, todas estas enfermedades crónicas están aumentando de manera exponencial. población con discapacidad, entonces encontramos que hay un alto número de población que refiere tener discapacidad, esto es que tenemos una base de datos de discapacidad donde esa base de datos tiene alrededor de 900 personas, pero digamos que en su momento que se hizo la caracterización no teníamos digamos que la población allí tenía una hipertensión o tenía 85, 90 años, entonces decía que era en condición de discapacidad cuando son unos momentos de la vida que los llevan a una movilidad reducida, cierto, entonces que no son discapacidad. Tenemos que la mayor discapacidad encontrada es la mental, la mental en mujeres y en hombres la multifuncional, cierto, más en hombres que en mujeres. Encontramos pues en un alto número de datos que nos sirven a nosotros para toma de decisiones como por ejemplo la afiliación al sistema de salud, hoy no es un problema la afiliación al sistema de salud, un 99% de la población encuestada está afiliada al sistema de salud, encontramos que el problema no es la afiliación sino la atención o el acceso a los servicios de salud. Bueno, hubo otra parte, bueno en esta parte hicimos un recorrido de 2009 hasta 2021 encontrando en los RIFS registros de atención integral en el hospital y vimos que en todo ese periodo observado las mayores consultas que se hacen en el hospital es para atender enfermedades no transmisibles a personas adultas mayores y asciende al 70%, el 70% de las consultas en todo este tiempo es enfermedades no transmisibles en adultos mayores. entonces pueden ustedes ver la cantidad de recursos que se pueden que se pueden ir para la atención a esta población. Otra parte, otra metodología utilizada fue entonces la aplicación de la metodología integrada social DEI para los adultos mayores que es el MIGSAN es una metodología del Ministerio de Salud y Protección Social que es un instrumento metodológico para aplicarlo y trabajarlo con estas personas adultas mayores para que sean ellas protagonistas de su propio desarrollo. Se aplicó entonces en este sentido esta metodología se realizaron 32 encuentros donde participaron 527 personas y se obtuvieron pues insumos para el desarrollo de la política pública. Están entonces en el listado de los grupos en los cuales se desarrolló la metodología MIGSAN ahí están los 32 527 personas participantes. Un dato importante es que el 32% esta es población DANE y mayor de 60 años y más en 2022 fue de 2070 de los cuales el 32% de los grupos están en grupos gerontológicos de la zona urbana de la zona urbana sólo el 32% y en la zona rural sólo el 19% participan. Digamos lo contrario, el 68% de los adultos mayores urbanos no participan en grupos gerontológicos y el 81% de los adultos mayores rurales no participan en los programas. son personas que no tenemos caracterizadas todavía y entonces que con esa plataforma que tenemos queremos llegar a caracterizar toda la población para mirar, conocer más de ellos y poder ser un poco más asertivos en las propuestas. En adultos institucionalizados en el centro de protección social del adulto mayor pues tenemos un promedio de 25 personas atendidas allá en el centro anual. ¿Qué nos indica esto? Que la transición demográfica como ya le expliqué van los centros de atención de protección del adulto mayor tanto como los grupos gerontológicos no vamos a tener la capacidad para atender a los adultos mayores. ¿A qué se tiende? Hacer una atención domiciliaria o sea que los adultos mayores sean atendidos de forma domiciliaria pero para eso necesitamos capacitar personal necesitamos más gerontólogos más personal capacitado en el cuidado de los adultos mayores o abrir una oferta institucional con universidades con el SENA para poder tener este talento humano capacitado y poder ser atendido. Aquí están algunas de las evidencias de las reuniones donde se consigue la información bueno entonces con la primera metodología que fue la base de datos del SURVE y 123 con la revisión de los RIVS de SI VIGILA todas las bases de datos que tenemos denominada esta información secundaria y la información primaria que es la construcción con todas las reuniones con la comunidad se llegó entonces a la conclusión de la elaboración de un árbol de objetivos y un árbol de problemas y un árbol de objetivos donde el problema principal es el déficit de atención integral de la población adulta mayor que conlleva perdón el déficit de población integral adulta mayor que conlleva al deterioro de sus condiciones de vida y por ende a su calidad de vida entonces que allí hay ingresos insuficientes en la población adulta mayor baja oferta laboral para ellos hay una insuficiente protección social la red de apoyo social es poca para los adultos mayores hay entonces escaso interés a nivel familiar e institucional para la protección del adulto mayor hay déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda de los adultos mayores la encuesta nos arrojó que el 35% de la población encuestada no tiene vivienda y muchos de ellos viven en unas viviendas en condiciones no dignas y hay insuficiente infraestructura para atender el adulto mayor el centro vida el centro de protección del adulto mayor no son suficientes para atender los 4.089 adultos mayores que tenemos según censo DANE se atienden 1.200 y sólo en el área urbana no tenemos infraestructura física en el área rural para atender esta población como tampoco tenemos suficiente talento humano capacitado para llegar a la mayoría de ellos y un equipo interdisciplinario de atención también insuficiente hay sobre demanda de servicios de salud ya vimos en la diapositiva que el 70% de las consultas son de adultos mayores para atender condiciones crónicas mayor incidencia de enfermedades la transición demográfica nos lleva también a una transición epidemiológica a cambio de enfermedades hoy hay enfermedades que necesitan mayor atención y va hacia la cronicidad y la transición demográfica sin planeación institucional todos los actores involucrados que tienen que ver con adulto mayor instituciones públicas privadas de todo tipo educativas de laborales de transporte de todos ellos tenemos y somos llamados a trabajar conjuntamente hacer una planeación integral para poder atender esta población también se resaltan allí pues entonces los bajos niveles educativos y formativos de la población adulto mayor la insuficiente capacidad de personal capacitado para la atención del adulto mayor y un acceso limitado de los adultos mayores a las tecnologías de información y comunicación vemos que los adultos mayores tienen un problema recurrente que es la negligencia el abandono la violencia y a veces ellos en las herramientas tecnológicas con un whatsapp pueden comunicarse con su familia lejos se sienten un poco acompañados hasta esa herramienta tecnológica para ellos es un muy buen elemento para ellos no sentirse en el tema de abandono entonces para ello se plantearon unos objetivos para llegar a que a fortalecer las acciones para la atención integral de la población adulta mayor para llevar al mejoramiento de sus condiciones de vida y a su calidad de vida que se propone entonces como objetivos brindar seguridad económica requerida en la vejez impulsando la productividad reduciendo los factores generadores de desigualdades entonces en los emprendimientos que ellos laboran encontramos en la encuesta realizada que el 95% de los adultos mayores no laboran y que el 8% de ellos dice estar listo para laborar quieren laborar están en una edad que pueden laborar pero no hay una oferta para ellos entonces aumentar la oferta laboral es uno de los principales objetivos y priorizar acceso a vivienda y mejoramiento de vivienda promover el envejecimiento activo potenciando la autonomía entonces los grupos gerontológicos los clubes de la salud las caminatas ecológicas todo aquello que haga que el envejecimiento activo mejore la condición de vida de los adultos mayores y promover la cultura de este envejecimiento activo mejora las relaciones personales e interpersonales como tercer objetivo está movilizar coordinar y articular las redes de protección sociales y familiares entonces las redes de protección familiar son una de las que más está digamos aporreada abandonada pero también las instituciones no están no estamos a través de las instituciones fortaleciéndonos para atender esta población crear progresivamente entornos y ambientes económicos políticos sociales culturales recreativos favorables de la participación del adulto mayor en todos estos ámbitos es fundamental vemos la participación del adulto mayor muy reducida en todos los espacios pueden ser por varios motivos por la formación por la educación por el acceso porque vemos que la mayoría está en el área rural e impulsar la formación y capacitación tanto para los adultos mayores como para personal para mejorar su atención para esto entonces se trabajaron se abordaron seis ejes estratégicos estos seis ejes estratégicos entonces tenemos la superación de la dependencia económica de las personas mayores entonces ahí tenemos cinco líneas dentro de las cuales es fomentar una provisión de la seguridad social aumentar la cobertura de la afiliación a pensiones vemos que la afiliación a salud pues está resuelta pero a pensiones solo el 3% de la población tiene pensión de la población adulta mayor promover el trabajo digno y decente impulsar la empleabilidad en personas mayores fomentar el emprendimiento entre las personas mayores garantizar el derecho a vivienda digna en el segundo en el eje estratégico dos entonces la inclusión social y participación ciudadana de las personas mayores promover la inclusión de las personas mayores y fortalecer vínculos familiares fortalecer la participación de las personas mayores en escenarios e instancias de concertación en espacios de toma de decisiones fomentar accesibilidad movilidad adaptabilidad y seguridad al entorno físico entonces vemos las construcciones nuevas ahora están llevando esa política de adaptación del entorno físico para el desplazamiento de ellos promover la cultura el turismo el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre respetando pues usos costumbres y políticas de ellos el eje estratégico tres es la vida libre de violencias para las personas mayores entonces vemos que hay una discriminación contra las personas mayores inclusive a nivel del entorno familiar prevenir y atender las violencias y maltratos contra las personas mayores en las estadísticas tenemos un alto índice de maltrato de violencia física psicológica abandono de los adultos mayores fortalecer la capacidad jurídica y el acceso a la justicia entre las personas mayores entonces por allá en el plan de acción tenemos una parte donde se fortalece la capacidad jurídica hay una hay una app dispuesta por el ministerio donde como herramienta tecnológica pueden hacer uso de ellos orienta e indica qué asesoría jurídica es requerida y allí mismo ellos se pueden consultar o nosotros como equipo municipal podemos capacitarlos y asesorarlos sobre el tema en la línea en el eje estratégico 4 está la atención integral en salud atención a la dependencia de organización del servicio de cuidado entonces ajustar la respuesta institucional del sistema de salud pero de acuerdo a las necesidades del adulto mayor garantizar el acceso y la atención a la salud de manera integrada humanizada y con alta calidad y oportunidad fortalecer el seguimiento de los sistemas de información de inspección y vigilancia pues hay muchos sistemas de información plataformas y herramientas que registran información sobre adultos mayores pero no las estamos utilizando el ministerio de salud está ya tiene en la página web una una plataforma que es el observatorio del envejecimiento y la vejez allí información que se genera en los municipios va a estar consignada ya y nos va a servir a todos pues para hacer el seguimiento al estado de los adultos mayores en tiempo real y fortalecer la institucionalidad para el cuidado de las personas mayores en el eje estratégico 5 entonces es un envejecimiento saludable para una vida independiente autónoma y productiva en la vejez entonces vemos que la autonomía pues es indispensable para la vida digna de las personas adultos mayores el fisioterapia todas aquellas actividades deportivas recreativas son las que se proponen aquí fortalecer y trabajar para la atención de esta población fomento de la salud nutricional hábitos modos y estilos de vida y alimenticios saludables y fomentar fortalecer los entornos saludables el eje estratégico 6 entonces es la educación formación e investigación para enfrentar el desafío del envejecimiento y la vejez fortalecer la educación y el aprendizaje en la vejez entonces el SENA promueve educación información continua para no tanto también para los adultos mayores pero también para las personas que estamos en el proceso de envejecimiento recuerden que el proceso de envejecimiento se da desde que nacemos promover el acceso y el uso de las tecnologías de información y comunicación y la alfabetización digital de los adultos mayores promover la formación y capacitación a lo largo de la vida para empoderar a las familias y personas mayores y fomentar el desarrollo del talento humano a nivel técnico profesional y especializado que nos permita enfrentar la transición demográfica que son la cantidad de adultos mayores que vamos teniendo cada año tenemos un plan de acción un plan de acción Juan Carlos que pena yo le interrumpo para que pronto agilicemos un poquito en la exposición de motivos porque igual nosotros pues seguramente tendremos jornada de estudios donde solicitaremos pues como toda esta información también entonces como terminaron de manera general la información que nos falta listo le agradezco mucho Juan Carlos gracias a usted bueno es para mostrarles aquí que en ese plan de acción está el desarrollo de los ejes temáticos hay una hoja de inicio que nos lleva a los ejes temáticos esos ejes temáticos aquí están por la línea estratégicas actividades eventos cantidad fecha de inicio terminación está también el responsable y el seguimiento que se le hace a ellos cierto de forma trimestral y donde se establecen los recursos para su ejecución y se le da un tiempo un tiempo anual para hacerle seguimiento trimestral y un y un corte anual a cada uno y de acuerdo a los recursos obtenidos tenemos que aproximadamente bueno así están pues por todos los ejes para que ustedes tengan ahí tiempo de revisarlo ahí va a quedar en esa carpeta también tenemos aquí todos los insumos que se utilizaron para la elaboración la encuesta la tabulación de la encuesta la metodología MIGSAN como se utilizó con la comunidad toda la normatividad nacional internacional municipal está aquí también todas las referencias las referencias bibliográficas utilizadas van a quedar pues como allí para para uso de de usted bueno aquí también en la presentación pues está toda la normatividad nacional internacional como un resumen de lo que hace cada una de lo que se ocupa cada una de ellas está también aquí a nivel pues departamental nacional los marcos conceptuales bajo los cuales se trabaja la política definiciones lo que es el cabildo adulto mayor y el comité erontológico que son pues desarrollo para garantes para el desarrollo de la política y por último voy a voy a este esta partecita que es la financiación la financiación hicimos pues con financiera con el señor Augusto Aristizabal miramos una proyección de los recursos 2023 2032 basados en el recabo de la estampilla 3% sobre todo los contratos y sus adiciones y también los aportes del departamento a través de proyectos del adulto mayor y la gestión que se pueden hacer con ellos es un promedio de mil millones anuales que pues como promedio de los 10 años mil millones anuales en los 10 años pues 10 mil 459 millones que podrían ser más de acuerdo a la gestión y al desarrollo eficiente del plan de acción en salud que vamos a desarrollar y muchas gracias Juan Carlos le agradezco también a usted por la intervención creo que muy completa también veo que nos faltaron cositas inclusive pues ahí para no profundizar pero seguramente con la secretaria de inclusión social y salud seguramente vamos a estar muy en contacto para que podamos realizar algunas mesas de estudio y comprender muchísimo mejor la información para dar debate a esta política pública le agradezco muchísimo don Juan Carlos por la exposición secretaria por favor continuamos muchas gracias a ustedes B designación a comisión este proyecto de acuerdo de igual forma por su naturaleza de política pública pasa a la comisión de planeación y nombro como ponente al concejal Johnny Ramírez cuarto intervención del invitado José Alexander Velázquez Giraldo gerente empresa autónoma de El Peñol agradecemos la presencia y muy buenas noches para José Alexander Velázquez gerente de la empresa autónoma del municipio de El Peñol gerente muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el recinto aceptar pues como la invitación del consejo municipal para venir a socializar esa información que le fue solicitada mediante cuestionario a la empresa autónoma del municipio de El Peñol gerente buenas noches y tiene usted uso de la palabra para que realice la presentación al consejo municipal bueno buenas noches al consejo municipal presidente las personas que nos acompañan en las barras y a toda la comunidad en general bueno el día de hoy vengo a rendirles un poco de lo que hemos desarrollado en estos meses en la empresa autónoma para que más o menos ustedes puedan dimensionar un poco de lo que desde la empresa autónoma estamos desarrollando y donde se presenten inquietudios y observaciones pues se sientan tan libres de preguntarme y poder pues solucionarlas dentro de lo que se nos solicitaba en el ejercicio pues como el oficio estaba relacionar el estado actual de los procesos tanto avances valores objetos y novedades contractuales y pues consideraciones pues muy importantes que viéramos que eran pues como importante como resaltar contarles que a la fecha desarrollamos alrededor de 48 proyectos dentro del informe que les compartimos es un informe digamos robusto también les dejé ahorita sobre sus escritorios unos informes donde se detalla un poco más pues como la contratación que hizo con cada uno de los contratistas para que ustedes también pues lo puedan analizar voy a hacer un barrido como de los diferentes proyectos para que ustedes puedan visualizarlos dentro de los proyectos que tenemos tenemos un proyecto en el municipio de Hispania por un valor de 1948 millones aproximadamente que en estos momentos tiene una ejecución del 55% este proyecto en estos momentos se encuentra suspendido por un tema de recursos de la misma alcaldía tenemos también el contrato 6030 de 2022 estos son de la vigencia del año pasado que nos quedaron y que de alguna forma estamos como terminándolos pero que están dentro digamos como dentro de nuestra partida de 2023 este ya quedó culminado se cerró la final por alrededor de un valor de 75 millones 719 mil 362 pesos digamos dentro de lo que les presento también como para de pronto hacer una visuación de la ficha se encuentra la modalidad del contrato que tenemos un tema de una fecha de inicio y una fecha final del contrato un tema del valor del presupuesto la utilidad generada para la empresa autónoma y el porcentaje de avance en su totalidad no hacemos una diferenciación entre un avance financiero y ejecución simplemente nos ceñimos a la parte de ejecución tenemos el 631 de 2022 que tenía que ver con el mantenimiento de la institución educativa León 13 también culminado en un 100% tenemos el 033 de 2022 que es el de la casa de la mujer tiene un avance el 75% tenía un valor de 360 mil millones de pesos en estos momentos se están haciendo buscando unas adiciones para poder pues como terminar el proceso tenemos uno en Puerto Triunfo este está por un valor de 2.109 millones de pesos me disculpo el de Hispania es el que está en proceso y el que está suspendido es este de Puerto Triunfo que está por 2.109 millones de pesos y tiene una ejecución en el momento del 65% ya entre los contratos que se realizaron en el 2023 tenemos los siguientes tenemos en San Rafael un contrato por 176 millones de pesos aproximadamente tiene un avance y cerró en un 83.1% tenemos un tema de acueductos para el tema de levantamiento topográfico los acueductos Guamito y Horizontes está en estos momentos en ejecución por 80 millones de pesos tiene un porcentaje de bajas del 5% tenemos los contratos para la conmemoración del Día de la Mujer ya completamente terminado por 30 millones 755 mil tenemos también los contratos que desarrollamos para la celebración del Día del Hombre por 7 millones 500 también ejecutan un 100% también tenemos los siguientes proyectos de los cuales se encuentran el tema de la dotación de organismos de tránsito por 14 millones 821 mil el cual está terminando un 100% tenemos un contrato interadministrativo en mandato para la dotación de las oficinas del INPEC por 126 millones de pesos también está ejecutando un 100% tenemos un contrato por 144 millones 168 mil 503 pesos esto tiene una ejecución del 2% que se tiene que ver con el mantenimiento de la réplica de la Fénix y el mantenimiento en la réplica ese tuvo algunos inconvenientes con el modelo de contratación porque cuando se hizo la invitación privada no se tocó declarar la desierto se juntó un poco también con el tema de las fiestas entonces para no entorpecer las dinámicas turísticas que tenía el municipio se fue pues como trasladando hasta que se pudo como ejecutar ya se inició labores la semana pasada y en estos momentos podemos estar casi sobre un 5% decidimos iniciar con un tema de la réplica que era una zona pues como determinada para no afectar pues como la dinámica de la Fénix o el tema de los puentes tenemos también unos contratos el 017 de 2023 por 44 millones de pesos que tiene que ver con la comemoración del educador también ejecutan un 100% tenemos también otros proyectos en correlación a la construcción de la estructura metálica del INDERPE es uno de los proyectos pues como bandera que se tiene en la empresa autónoma en estos momentos estamos en un 20 25% este está por alrededor de un valor de 1.500 millones de pesos tenemos un proyecto en Puerto Boyacá para la dotación de unos kits tecnológicos por valor de 589 millones 492 321 mil pesos que en estos momentos por ser un suministro están alrededor del 60% tenemos un tema de suministro de sillas ergonómicas para la alcaldía si bien dentro del informe que nosotros compartimos aparecen algunos en 0% los que tienen que ver con suministros es que en estos momentos ya están pedidos simplemente no se han entregado pues como a la alcaldía son muy pocos pues como los procesos que de pronto no están en 0 y que de alguna forma pues no han salido pues como a la ejecución digamos que la forma viendo el informe de comparar que está en ejecución o no está en ejecución es que no tiene una fecha de inicio o no tiene una fecha de fin entonces para eso tenemos un tema de sillas ergonómicas de la alcaldía se estará entregando alrededor dentro de 12 días este está por 24 millones 958 mil 422 pesos tenemos también un tema de el mejoramiento de equipamientos municipales fueron todos los mantenimientos que se hicieron en la plazoleta principal esto fue por un valor de 48 millones 124 mil 898 pesos se ejecutó en un 80% no se ejecutó en un 100% y se volvió dinero al municipio porque habían ciertas actividades que no tenía sentido cómo ejecutarlas porque si se ejecutaban pues ponían como en vilo de que se tenían que hacer muchas intervenciones que quedan como empezadas es decir tenía que ver más bien con el reemplazo de algunas baldosas y otros elementos que si se fuera a hacer la minucia del detalle para llevarlo a cabo en las baldosas que se tenía pues superaría pues como todo el excedente y ya el cambio de baldosas ya estaba pues como superado tenemos un tema del apoyo a la logística pues como de la Secretaría de Salud tenemos un avance del 44.34% aquí les muestro pues como un avance del anterior del 023 del tema de la alcaldía el tema del convenio interadministrativo que está por 39 millones y que tiene un avance del 76% es un convenio con EPM este es el que les mencioné ahorita con el tema de apoyo a la Secretaría de Salud que tiene un avance del 4.34% tenemos el contrato interadministrativo con el municipio para el mantenimiento de los cuatro vasos de agua del INDERPE que está por valor de 50 millones 195 mil 837 en términos de las pruebas en su momento está en un 7.4% a la fecha de hoy ya está en un 90% dado que dependía de unas pruebas pues como sustanciales tenemos el suministro de paquetes alimentarios y quit de aseo para la población adulto mayor está en un avance del 33% este es por un valor de 174 millones 527 mil 100 pesos el cual tiene la ejecución del 33% también tenemos otros proyectos alrededor del suministro de equipos tecnológicos para la alcaldía estos se entregaron el día viernes está en una ejecución del 100% y era por valor de 40 millones 825 el contrato 031 de 2023 que es para la impermeabilización de la losa en el gerontológico en estos momentos bueno cuando hicimos el informe estaba por el 54% hoy podríamos estar casi llegando casi a un 70% aproximadamente están los equipos de la alcaldía y el tema de la losa en la parte del gerontológico también tenemos un contrato para el INDERPE para el tema del transporte de deportistas el contrato está ejecutado y tiene una ejecución del 0% tenemos un contrato también con el INDERPE para el suministro de hidratación y alimentación el contrato también este contrato se ha tenido unas complicaciones con el tema de la contratación está por 31 millones 600 y tiene una ejecución del 0% el 032 del 2023 es para el tema del mobiliario escolar para el área de la Secretaría de Educación este proceso ya está activo estamos pendientes pues como la entrega de los equipos el 033 del 2023 está para el tema de suministro de material de oficina y equipos tecnológicos para la Secretaría de Salud este proceso ya está activo se firmó acta de inicio de la semana pasada estamos pendientes de una adición que se hizo de recursos para este contrato para mejorar las especificaciones de los equipos y adicionar un video bit y otro elemento que no recuerdo este tiene como les decía no tiene un avance en porcentaje por ser un suministro es algo que digamos se verá reflejado pues como en último momento también tenemos los contratos 034 2023 donde tenemos un tema de suministro de equipos tecnológicos para la seguridad y unidad de investigación criminal de la policía nacional este está por 31.992.771 ya está firmado y está en ejecución con este tuvimos una circunstancia específica y es que se cambiaron las especificaciones por parte de la policía entonces tuvo que suspender el proceso para la compra tenemos también el tema de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de gimnasio del gerontológico que está por valor de 5.800.000 este proyecto ya está firmado e inicia el día de mañana tenemos también el contrato para la instalación de una petar en la réplica que es el contrato 036.2023 que está por valor de 145.952.882 ese también tiene un porcentaje de avance del 0% pero está en un proceso de contratación de invitación privada ya dado los pliegos ya se presentó como toda la información mañana se hace revisión por parte del comité de contratación y se asigna pues ya el proceso digamos que lo que tienen que ver son tres invitaciones privadas se asignan esta semana pero digamos ya el proceso está adelantado este de la PETAR tiene una articulación con la Universidad Antioquia y Cornare el 6039.2023 es para el mantenimiento de la ecuación de la infraestructura educativa en el León 13 y Santa Inés que está por valor de 1235 millones aproximadamente también ya está en ejecución el 040.2023 es para la construcción de la planta de compostaje este proceso está por 2126.640.000 no tienen porcentaje de avance este proceso no ha terminado porque estábamos pendientes de unos estudios y unos diseños ya los recursos se encuentran pero también en el marco de la entrega del cierre del proyecto inicial que no se ha podido cerrar se iniciará también con la contratación de este proceso la próxima semana aquí se puede ver un poco pues como lo del tema de Santa Inés y el tema del León 13 para dar claridad lo que se busca hacer en Santa Inés es colocar una cubierta sobre la parte de los salones cerrando pues como todo el tema de la retícula de la U y con el tema del León 13 básicamente lo que se quiere hacer es que las instalaciones del restaurante cumplen con toda la normatividad de ahí que se harán pues varias intervenciones tenemos el CDI 049-2023 que es para sistemas productivos con la Secretaría de Medio Ambiente ese está por valor de 280.278.137 este también está en proceso de adjudicación mañana básicamente lo que tiene que ver este proceso y el del mantenimiento de la infraestructura de Palmira se asignan el día de mañana los contratistas dada la invitación pues como privada tenemos un contrato con la provincia el 001-2023 este también es para el suministro de implementos agrícolas material pues como para personal pues como de las veredas este proceso está por valor de 155 millones 246-264 este también tiene un proceso de avance del 0% ya se hizo la invitación tuvo demoras porque se tuvo que hacer unas adiciones en el presupuesto para el tema del transporte de ahí que hasta que no se hiciera como la adición no se había sacado pues como la invitación tenemos con el INDERPE el 033 que es el proyecto para la dotación de un tapete para la cancha sintética este proceso ya también se encuentra listo lo íbamos a suministrar desde la empresa autónoma pero se tuvo que adicionar un recurso porque no no estaba pendiente como unos aditamentos entonces en estos momentos estamos pendientes de que el INDERPE agregue alrededor de 3 millones de pesos para poder completar esto es una dotación pues como les decía por ser suministro es algo que pues entrega pues prácticamente como de inmediato y dado que hay ciertos procesos que nosotros desde la autónoma estamos liderando para hacer una compra directa pues tenemos la capacidad de responder y hacer una entrega pues mucho más rápida cuando digo una entrega mucho más rápida es que dentro de los periodos de suministro contractuales podríamos estar hablando de 15 a 20 días bajo este nuevo modelo que estamos tratando de hacer en la empresa autónoma podríamos estar hablando de una semana tenemos el contrato del INDERPE con el INDERPE básicamente el contrato del INDERPE se separó en dos uno con el municipio y uno con el INDERPE con el INDERPE lo que se va a hacer es como todas las intervenciones de infraestructura y mantenimiento ese está por valor de 44 millones 661,515 tiene un avance del 54% aquí les muestro un poco pues como las fotografías de este último bueno eso digamos en cuanto a la ejecución de proyectos en torno a los contratos que hoy como autónoma firmamos con el municipio también tenemos y ahorita se los voy a detallar un poco más adelante y más se los voy a adelantar que fue como la ficha que hicimos ahorita los contratos que se firmaron pues ya con cada uno de los contratistas que es la ficha que tienen pues como en físico cada uno de ustedes ahí pueden detallar pues como cada uno de los contratistas que se celebraron los plazos que se tienen las fechas de vencimiento y ahí pues se puede apreciar 0,01 con asesoría y servicios de CST para el mantimiento de las instalaciones municipales del Peñol por 36 millones 862 los contratos de prestación de servicios internos de la autónoma por 10 millones 250 por los servicios de ingeniería civil que se les suministra a la empresa autónoma en su momento por Daniel Alzate por 18 millones los servicios de contadora por parte de la doctora Monta por 38 millones 280 los servicios de abogado del doctor Carlos Luna por 48 millones los contratos de asesoría en la parte de comunicaciones por el señor Carlos Ramírez por 10 millones 800 los contratos ya de interventorías que nosotros celebrábamos para la interventoría de Hispania por el señor Darío por 106 millones 475 por el suministro de telonería por el señor Horacio Giraldo Duque por 35 millones 835 también tenemos otro para la instalación de la reja de seguridad del comando de policía suministrado por asesoría y servicios de CST por 3 millones 084 los servicios de apoyo en la parte de ingeniería por parte del ingeniero Brian Gómez que es el profesional que nos apoya en estos momentos por 5 millones en su momento dado que estamos pendientes de su título para poder ya subirlo al cargo pues como ingeniero entonces servicios de asesoría pues ya de SAIMIR que es todo el tema del sistema contable de la empresa por 16 millones 567 mil el contrato 012 de CST Movimientos Dual que fue para la reparación del convertidor trifásico del inventario de Santa Inés por 46 millones 035 319 también es un proceso que ya está cerrado y culminado los contratos de interventoría por parte de Daniela Álvarez para la construcción de la casa de la mujer y así consecuentemente nuevamente ya cuando se sacó el contrato pues como el ingeniero Brian Gómez para el apoyo a la autónoma por 29 millones el contrato 015 2023 para con la empresa de Emposaz para el suministro de los equipos para el INPEC por 62 millones 026 370 el grupo Obran el contrato 016 para el suministro de dotación de agentes de tránsito por aquí se nos fue un número por 12 millones 344 CD 017 2023 con el señor Armando para el suministro de herramientas y papelería para las instalaciones del INPEC por 30 millones 407 332 el contrato 018 de 2023 company ingeniería eléctrica para este fue para los estudios y diseños eléctricos que se tuvieron que repetir de el proyecto invernaderos 4.0 que estaba frenado en correlación al LEGON 13 ya se logró pues como resolver este asunto que fue por valor de 5 millones 400 este proceso ya quedó listo y cerrado ya estamos en vísperas con la Secretaría de Medio Ambiente para hacer el levantamiento de la suspensión del otro contrato madre para retomar pues como las intervenciones allá tenemos el contrato CD 019 con CBM Construcciones este fue para el desarrollo de los diseños para el mantenimiento del restaurante escolar de la institución educativa que es el proyecto más grande que se va a ejecutar allá este es por valor de 8 millones 350 tenemos el contrato 021 2023 con el señor Hugo Alexander Naranjo Botero para el suministro de elementos de aseo y bienestar para el INPEC por 20 millones 171 928 tenemos el contrato para el auxiliar administrativo Walter Cháverra por 13 millones 051 tenemos el contrato con Jim Vargas para el diseño para la construcción de la planta de compostaje del municipio Belpeñuel por 35 millones 818 incluye tanto el componente de infraestructura como la parte eléctrica tenemos el contrato que celebramos con el municipio para apoyar en el marco de las fiestas por 10 millones de pesos tenemos el contrato 025 2023 con Logging en Lidia para la interventoría técnica administrativa legal y financiera de la cubierta del INDER por 59 millones 200 tenemos el contrato 026 con el señor Armando Osorio para el suministro de insumos logísticos a la empresa autónoma por 13 millones de pesos tenemos el contrato 027 con el señor Armando para el transporte de elementos logísticos del convenio CT 021 012 14 por 27 millones 750 tenemos el contrato 028 2023 con el señor Neiro Alberto Chavarría Carvajal para el suministro de aumentar el personal del convenio CT 2021 del 012 del 14 por 4 millones 389 600 tenemos el contrato CD 29 y CD 30 para la localización de fugas y de aguas de mantenimiento de los cuatro vasos de agua de la piscina del INPEC y el mantenimiento de la adecuación de la piscina del INPEC cada uno por 46 millones 850 688 y 42 millones 685 1 92 tenemos el contrato 031 2023 con la Junta de Acción Comunal de Guamito para el mantenimiento de la adecuación de los muebles de propiedad del municipio por 134 millones 560 858 es el de la PENIX y la réplica tenemos el 032 2003 con el señor Albeiro Ríos Rivera Ríos para el tema del transporte de los deportistas por 48 millones de pesos tenemos el contrato 033 2003 con Bioalma Soluciones para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de gimnasio del gerontológico por 5 millones 220 tenemos el contrato 034 2023 con Construcivil para la infermionalización de la loza del punto de ingreso del centro gerontológico por 11 millones 835 279 y tenemos el contrato con CD 035 2023 con más territorio para el levantamiento del timbre animétrico por 62 millones tenemos el contrato por la colaboración del plan de seguridad vial con el señor Daniel Esteban en Capié 037 por 16 millones esos son los contratos que celebramos en modalidad de contratación directa en contratación privada tenemos el IP 001 con más territorio para el mantenimiento rutinario del kilómetro de vías terciarias en San Rafael Antioquia por 242 millones 333 mil pesos tenemos el IP 02 Eco Proyecto Civil para la construcción de la Casa de la Mujer por 318 793 1 63 tenemos el IP 033 con élite de constructura para la realización del mantenimiento de la educación de la institución educativa León 13 por 125 millones 035 el IP 004 de 2023 contra Trujil para implementar las obras físicas para la adecuación y mantenimiento de la feria de ganado del municipio del Peñuel por 70 millones 673 290 el IP 005 de 2023 con José Mojarramillo Vázquez para la obra de mejoramiento de la adecuación del centro de vida del municipio de San Rafael Antioquia por 168 millones tenemos el IP 6 con RAICO es el suministro de elementos tecnológicos y dotación de material de intendencia para el fortaleamiento de la fuerza pública de la policía estos son los radios de intendencia por 143 millones 300 este es un proyecto relativamente grande es de suministro los equipos se solicitan a Estados Unidos y estamos pendientes ya como entrega tenemos el IP 007 de NICE Ingeniería suministro SAS es el suministro y dotación del mobiliario de equipo para el centro de TIC del municipio de Puerto Boyacá por 569 millones y tenemos el IP 008 Oriente Mejor para el suministro de alimentario de kit de aseo para la población adulta mayor del municipio del Peñuel por 147.960 ya en la modalidad de invitación pública en el momento tenemos tres invitaciones el SP 001 de 2023 con JK asociados fue la construcción del centro de vida de Hispania por 1774 599 823 el SP 002 de 2023 industria metela constructora INMECOM para la construcción de la cubierta complementaria de la placa polideportiva por 1388 861 595 y tenemos el SP 003 2023 de Menco construcción y consultorías mantenimiento de ecuación de la infraestructura de la institución de centros educativos del municipio del Peñuel por 1235 444 493 básicamente digamos dentro de lo que les comentaba ya ahorita esta es como toda la contratación que en el momento hoy tenemos hoy estamos hablando de contratación directa alrededor de 37 contratos tenemos por invitación privada 8 contratos y por invitación pública 3 contratos aún nos restan alrededor de 6 contratos a la fecha para cumplir con la proyección de los contratos que firmamos antes de ley de garantías dentro de lo que tenemos ya desde una perspectiva financiera cabría resaltar algo a la fecha digamos haciendo la comparativa como los años anteriores en lo que era la empresa autónoma en el 2021 se cerró por 217 millones 756 941 cerramos el 2021 en pérdida en 5 millones 312 929 en el 2022 se cerraron estados financieros por 2107 629 562 y cerramos con utilidad positiva en 14 millones 013 275 y en los 2023 a la fecha hemos cerrado ventas por 8000 069 121 653 y una utilidad proyectada de 215 millones 334 289 o sea se ve una evolución pues como en la empresa dentro del marco de la contratación donde hemos venido creciendo pero hay que ver la otra cara cierto y la otra cara es versus lo que hemos facturado versus lo que hemos lo que ha ingresado cierto que tendría que ver un poco con el flujo de caja el primer semestre del año la empresa no logra facturar tanto o viene ejecutando diferentes procesos pero no ha ingresado el dinero a la empresa si ahí no se alcanza a ver pero de pronto en la presentación que les mandé vía electrónica nosotros a la fecha hemos cerrado hemos vendido alrededor de 288 millones básicamente todo pasó después cierto y en estos momentos pues tenemos un estado de pérdida de menos 56 millones de pesos es básicamente porque hemos superado todo lo que digamos nuestra carga operativa administrativa está por encima de lo que nos ha ingresado o sea si volvemos a hacer una revisión a final de año pues los balances van a estar en positivo y en estos momentos nos vamos a mostrar como en pérdida básicamente eso es que la empresa tiene dentro del presupuesto de gastos de administración estipulada una suma de 359 millones eso es lo que nos cuesta nosotros como empresa operar durante todo un año sostener todo el tema de la nómina un tema de carga administrativa todo lo demás y calculamos un incremento de un 20% con un tema del reajuste de la escala salaria pues como de los empleados y más otras variaciones y unas adquisiciones que estamos haciendo esas adquisiciones que tienen que ver mejoras en la infraestructura pues como de la oficina el equipo es complementario que a veces no tenemos con algunos computadores impresoras y entonces estamos yendo como poco a poco haciendo como la adquisición de esto básicamente haciendo pues como toda la deducción y demás creemos que esos gastos van a ascender casi a los 432 millones de pesos eso más o menos entre las proyecciones que tenemos de actualidad nos dicen que más o menos al cierre fiscal pues como del año vamos a tener alrededor de 215 millones 334 si me preguntan a mí como gerente digamos que me encanta ver unos números pues como positivos ¿cierto? más sin embargo pues también pensamos de entrada como esos recursos que se están adquiriendo dentro de la misma autónoma pueden ser como de uso para el mismo municipio y dentro de las líneas que hemos trabajado con la misma junta directiva y que de alguna forma pues ha sido pues como una aceptación muy clara es poder hacer en el marco de lo que viene dentro de la misma empresa definir dónde podemos direccionar esos recursos apoyar un tema de educación apoyar un tema de salud apoyar un tema de medio ambiente apoyar un tema ya en tema deportivo es algo que en lo que estamos trabajando entonces volviendo a lo que les decía ahorita al 4 de gastos se habían recaudado solamente 3.352 millones de pesos ¿cierto? y se han emitido disponibilidades por 10.146 millones de pesos es decir aún no hemos podido facturar no hemos no hemos recaudado pues como todo el excedente de la empresa y es por eso que en estos momentos si queremos ver la empresa en estados financieros pues va a dar negativo ¿listo? entonces volviendo al final básicamente estas son las proyecciones que tenemos como para la empresa todo esto se ha dado porque hemos dentro de la misma empresa hemos adoptado un enfoque donde hemos cambiado porcentajes de administración de los recursos es decir hemos pasado de ya no cobramos un 3% en la administración de los proyectos sino que cobramos 4% 5% 6% o rechazamos el proyecto porque consideramos que si no está dentro de los rangos que hoy la empresa le cuesta para operar pues mejor más bien no lo hacemos siendo un poquito más precisos y más bien nos ceñemos con proyectos que de pronto no nos desgasten administrativamente también adoptamos porque aquellos proyectos que de pronto venían de la alcaldía no con una formulación muy detallada lo que los convenios que hacíamos con los secretarios era que nosotros les ayudamos a formularlos y les prestábamos un servicio de asesoría en la formulación del proyecto y por eso pues teníamos la oportunidad de cobrar un mayor porcentaje porque teníamos una participación más directa dentro de la construcción también hicimos una revisión con la parte de la contabilidad y la parte financiera donde nos sentamos con la DIAN para un tema de la evolución de los impuestos como les decía en algún momento hicimos la solicitud de la DIAN para que la DIAN nos devolviera pues como los recursos teníamos un excedente de impuestos entonces logramos como concertarlos y hoy en día pues hemos subsanado casi 50 millones de pesos donde la DIAN nos los ha devuelto y hemos podido trabar como eso y hemos hecho diferentes reuniones con entidades bancarias Banco de Bogotá Banco de Colombia varias cooperativas CreaFan se me pasa una de Mejin CrearCoop donde evaluamos como cuál era el estado de la empresa de tal manera que pudiéramos conocer cuál era la capacidad que hoy tenía una empresa para que en algún momento sea ella misma la que se solvente y pueda como adquirir créditos para hacer proyectos de mayor envergadura sin necesidad pues como de hacerlo simplemente lo que queríamos era cuál era la capacidad crediticia que hoy tenía la empresa ¿por qué? porque básicamente si teníamos una empresa que movía casi 8 mil 2 mil 3 mil millones de pesos la empresa no tenía acceso a ningún tipo de crédito a pesar de que movíamos esos montos entonces lo que nos interesaba conocer era saber si una empresa con ese movimiento financiero tenía la capacidad para acceder a créditos de una mayor cuantía y poder apoyar otros pueblos diferentes dentro del municipio este es el equipo de trabajo en el momento la ingeniería la auxiliar administrativa Yamilia Tautúa el ingeniero Brian Gómez la auxiliar administrativa Walter Chaverra el asesor jurídico Carlos Luna la asesora contable de Obramontes la asesora en la parte de mercadero Carlos Ramírez y quien les habla pues como el gerente José Velázquez como les decía las inversiones que hemos hecho durante estos meses han sido en sillas de escritorios cascos pues para poder tener una mayor como injerencia dentro de las obras a la hora de visitarlas equipos homoliencias flexómetros un ventilador pues para la oficina un escáner para favorecer los procesos administrativos también quien ha pasado pues como por la empresa autónoma hicimos unas adecuaciones para darle un poquito más de identidad a la empresa autónoma y que no pasara como tan desapercibida hicimos unas intervenciones pues como blandas un letrero en la parte exterior un tema más interno adecuamos como el espacio para tener un poquito más como sentido de pertenencia las adquisiciones que se tuvieron pues como tal todo esto también entendiendo que si estamos haciendo un tema de evaluación de proyectos con unas categorías de 8 mil 4 mil 1.200 millones de pesos pues también lo que queríamos era mostrar una empresa con una capacidad pues como organizada no simplemente pues como un lugar donde se va a trabajar simplemente en la adjudicación y la la estructuración pues como de proyectos esta es la cuenta directiva que hoy tenemos está integrada por la alcaldesa municipal como presidenta Angie Milena la secretaria general de gobierno como suplente está Sara Encapié de la de salud está Juliana de obras públicas Liliana como la directora de planeación Olga la secretaria de hacienda Angélica María Ramírez la tesorera general como representante de los profesionales académicos está el señor Rómulo Chaverra como representante del sector productivo está Mónica Patricia Hernández como representante del sector privado ha estado Maida del Socorro y el señor Liva Miel esta es la participación que también como autónoma tuvimos en el marco de las fiestas como patrocinadores también incidimos dentro de la parte de la juventud desarrollando un torneo de gamers en el municipio y también apoyamos como a los ganadores de ese proceso para que participaran del festival departamental en Copacabana tuvimos la oportunidad de desarrollar una fecha de la liga antioqueña de rugby donde participaron alrededor de 270 deportistas con el apoyo del INDERPE y el concejal Jaime también tuvimos la oportunidad de apoyar el evento en CUNA y básicamente es como el informe de gestión que logramos desarrollar para la noche de hoy espero que haya sido de su agrado estoy atento a sus observaciones y inquietudes y por la oficina pues más que atentos y a recibirlos no solamente a los concejales sino también a la comunidad gracias José Alexander muchísimas gracias por el informe nuevamente por estar aquí en el recinto y por acompañarnos y traernos por supuesto toda esta información tan valiosa de la empresa autónoma del Peñol que lleva ya en operación año y medio más o menos bueno le pido que permanezca en el recinto para pasar al siguiente punto si alguno de los concejales desea realizar una intervención secretaria por favor quinto intervención de los concejales concejales si alguno de ustedes desea tomar la palabra alguno que desee tomar la palabra concejales José bueno yo creo que entonces la información está pues muy clara respecto a la a la empresa yo sí quiero pues digamos que reconocer el trabajo que viene haciendo la empresa autónoma veo en ese informe pues obviamente muchísimas obras muchísimos pues todo tipo de contratos quisiera de pronto que no tengo muy claro el tema de cuando es invitación pública privada o contratación directa depende de montos o de qué para que revisemos eso y cómo se hace si eso hay que autorizarlo por la por la junta directiva o cómo es respecto pues de toda la información me alegra muchísimo ver el crecimiento que viene de tener la empresa de pasar de ejecutar 200 millones de pesos en el primer año de ir subiendo pues en el segundo año a más de 2 mil 3 mil millones de pesos ahorita ya decir que el año 23 puede terminar con 8 mil millones de ejecución y unas proyecciones pues digamos que más alentadoras en el tema financiero o de utilidad creo que es muy valioso y era el objetivo que queríamos cumplir con la creación de esta empresa que esos recursos de nuestro municipio pudiesen quedarse acá y que como usted ahorita lo decía que esas utilidades puedan reinvertirse en el municipio del Peñol con temas culturales con temas deportivos con un montón de cosas que sea un cofinanciador inclusive de obras para nuestro municipio a futuro yo sé que puede pasar veo también algo que yo resaltaba y reconocía o pedía solicitaba muchísimo y era que la empresa no se quedara solamente en el municipio del Peñol es decir que tenía toda la capacidad de expandirse a ejecución de obra en otros municipios y veo que ahorita hay unos contratos con Puerto Triunfo Hispania San Rafael con el INPEC Puerto Boyacá entonces realmente pues esa gestión que se viene haciendo desde la empresa y ese logro de que la empresa empiece a ser seria y reconocida a nivel pues digamos que departamental o nacional pues yo creo que es una satisfacción muy grande para pues al menos para mí porque ese fue el objetivo principal de crear este tipo de empresas que inicialmente generaba dudas generaba inquietudes pero que hoy vemos que ha sido un gran aliado para la administración municipal para la alcaldía para la ejecución de todos esos proyectos y procesos que a veces tienen que salir digamos que de forma más rápida y que mediante esos convenios administrativos con la empresa autónoma pues se facilita muchísimo más esa ejecución de la obra y se garantiza que los recursos queden pues aquí en el municipio del Peñol sin embargo también quisiera pues como mirar el tema de contratistas en la autónoma que bueno veo que muchas personas muchas contratistas son del municipio pero veo que de pronto algunos otros no lo son si de pronto la razón es porque a veces no encontramos en el municipio quien preste esos servicios o si de pronto hay alguna razón de fondo para decir pues que los contratos en ocasiones no puedan quedar aquí con gente del municipio por lo demás pues obviamente voy a desearle todo lo mejor aquí usted lleva en esta empresa si no estoy mal tres, cuatro meses realmente está empezando pero yo veo que hay hay una estructuración ya de la empresa usted llega pues como a hacer ciertos cambios empieza a analizar ya la situación financiera a revisar ya y seleccionar el tema de proyectos que también parece muy válido en algún momento lo hablábamos si era que con ese porcentaje de utilidad a veces era más el desgaste que implicaba meterse pues como algún proyecto que lo que quedaba para la empresa que a veces iban hasta pérdida entonces ahorita pues digamos que llegar a pensar en eso y a tener una estructura clara de cuánto va a ser el porcentaje según el tipo de contrato que se vaya a realizar pues eso hace parte obviamente de ese papel gerencial que usted viene haciendo dentro de la empresa José tiene usted uso de la palabra José si de pronto desea anotar algo más Presidente y concejales no pero de pronto para dar claridad con el tema de los tipos de contrato pues que es el tema de contratación directa invitación privada y invitación pública dentro del manual de contratación que nosotros tenemos en la empresa autónoma está estipulado que la contratación directa se hará hasta por 50 salarios mínimos después de 50 salarios mínimos hasta 500 salarios mínimos va a ser una invitación privada que es una invitación privada es que nosotros seleccionamos dentro de la autónoma dentro del banco de proveedores que es cualquier tipo de empresa se puede describir de las tres de las tres empresas que nosotros consideramos que están mejor indicadas para poder ejecutar cierto proyecto nosotros lo invitamos a participar le mandamos directamente la invitación a ellos todo esto también se hace con el tema del SECOP y el tema de la invitación pública es por valores de 500 salarios mínimos o sea por encima y en ese caso básicamente lo que se hace es se publica por la página web de nuestra plata de nuestra de nuestra empresa y ahí se se listan pues como los pliegos de la invitación con todos los requerimientos todo lo que se solicita y demás eso básicamente digamos son las tres modalidades que nosotros tenemos dentro de dentro de la empresa autónoma que está más definida por un tema de las cuantías en la invitación pública cualquier tipo de empresa se puede presentar no hay inconvenientes con eso cuando cumpla con los pliegos la experiencia la capacidad pues como para ejecutar ese tipo de obras de hecho nos ha pasado que se presentan obras empresas de otros municipios y no pasa por un tema de experiencia o por un tema de cuantía la capacidad pues como la ejecución de los contratos atendiendo a la observación que usted ahorita mencionaba yo hice el ejercicio ahorita antes de venir con relación al tema de los contratistas más o menos alrededor de los del 70% de los contratistas son del municipio solamente un 30% es de afuera ¿qué pasa con eso? que normalmente casi ese 30% son los proyectos más grandes pero es porque en el municipio no todas las empresas tienen la capacidad para ejecutar ese tipo de obras o dependiendo de la singularidad del proyecto por lo mismo por la experticia o por los costos no es conveniente contactar con ellos ¿cierto? valga la claridad ¿cierto? porque puede que hayan empresas muy buenas pero cuando hacen las cotizaciones son valores muy por encima de los mismos valores que con la que la alcaldía presupuesta entonces nosotros para poder nosotros entrar a tener una jugada dentro del marco de la contratación nosotros tenemos que empezar a buscar empresas que cumplan tanto con experiencia con calidad con demás cosas que normalmente a veces no las encontramos dentro del municipio con quien podemos contratar en el municipio lo hacemos pero con quien no se puede ahora vale la claridad con algo también a veces pasa que queremos contratar con empresas del municipio pero no cumplen con todos los requerimientos de la papelería porque no quieren sacar una cámara de comercio porque no quieren legalizar porque tienen un no cumplen con unos requisitos en términos de o de contraloría o no quieren actualizar el tema de la cámara de comercio y a veces nos pasa eso de hecho uno de los grandes encontronazos con los que me encontré en algún momento con algunos procesos fue ese que no no encontramos que para por ejemplo en el caso de unos contratos no cumplían con el tema de la renovación de la cámara de comercio porque querían esperar porque todavía no les había salido pues como el proceso entonces se iba dilatando como el proceso básicamente pues que es eso muchas gracias José Alexandre gerente de la empresa autónoma del municipio del Peñol algún otro concejal que desee intervenir José entonces pues te damos el agradecimiento nuevamente por acompañarnos en la sesión no sé si de pronto la alcaldesa que está aquí muy buena noche alcaldesa si de pronto desea anotar algo adicional respecto de la intervención del gerente alcaldesa buenas noches tiene usted uso de la palabra muy buenas noches presidente buenas noches honorables concejales a los funcionarios que nos acompañan en las barras a la comunidad que nos ve a través del canal local y de las redes sociales y a José Alexander el gerente de la empresa autónoma pues en realidad la empresa autónoma ha sido un gran apoyo en todos los procesos de contratación del municipio y además pues también vemos como se ha visto el crecimiento desde el año 2021 que fue su creación hasta la fecha de este año 2023 esperamos que se pueda recoger pues como toda esa cartera que se tiene o que se pueda hacer la ejecución de todos los contratos que se tienen proyectados para que en realidad podamos pasar con esos recursos en caja que nos está haciendo la proyección el gerente que son 215 millones de pesos aproximadamente que finalmente pues se van a ver retribuidos en las diferentes obras sociales del municipio quiero agradecer también a la junta directiva de la empresa autónoma porque ha sido muy receptiva a todas las propuestas y en realidad ve uno una junta que es demasiado propositiva y que en realidad lo que busca es un crecimiento de la empresa autónoma y en la en la última reunión de junta directiva que tuvimos con pues con toda la junta y todos los funcionarios de la administración planteaban cómo la empresa autónoma se debía proyectar con unas con algunas inversiones sociales que pudieran favorecer los niños y los jóvenes del municipio entonces estamos también trabajando en esta propuesta social y presidente pronto usted lo decía que lo de los contratistas que porque veía algunos contratistas del municipio pero que también algunos contratistas de afuera la empresa autónoma también tiene una propuesta para hacer una capacitación para algunos emprendedores y contratistas del municipio para poderlos vincular algunos procesos de contratación gracias presidente alcaldesa muchísimas gracias a usted yo creo que tocó dos puntos supremamente importantes uno de ellos es el tema de recaudo de la empresa como tal a pesar de que las ventas son casi digamos que se proyectan 8 mil millones pero el recaudo ha sido de 3 mil 500 más o menos según vi las cifras y si pues hay que hacer un tema pues como de cobro ahí me imagino que el tema pues público siempre es complicado para la ejecución de los recursos para el recaudo de los recursos pero si hay que ponernos las pilas muchísimo con eso yo creo que la administración pues tiene también toda la voluntad para todo este tipo de cosas para poder digamos que no descapitalizar la empresa y el otro tema que toca si precisamente yo creo que era algo que también pensé ahorita y era que que bueno que de la administración municipal o sea de la empresa autónoma o no sé desde que dependencia se pueda capacitar algunos emprendedores y empresarios de nuestro municipio para que puedan participar en todo ese tipo de procesos de contratación pública que bueno ese tipo de cosas que se pueda incentivar no solamente a los 2, 3, 4, 5 que ya saben del tema sino que vaya posibilidades para muchas otras personas en nuestro municipio muchas gracias alcaldesa José nuevamente muchas gracias a usted y le doy el uso de la palabra entonces para que se despida de los concejales y de la comunidad pero no no siendo más agradecerles por el espacio por la escucha a la comunidad también pues decirles que estamos prestos pues como a sus sugerencias somos una gerencia y una empresa de puertas abiertas todos los días pues estamos dispuestos pues como a escuchar necesidades ya hemos tenido la oportunidad de sentarnos con diferentes Juntos de Acción Comunal pues como para escuchar pues como observaciones ¿cierto? de tal manera que digamos en un momento cuando podamos hacer uso de los recursos y poder hacer unas intervenciones poder también hacer unas priorizaciones agradecer también a cada uno de ustedes pues como les decía pues por la escucha como menciona también la alcaldesa agradecer también a la Junta Directiva quien me recibió con mucho agrado y ha sido muy receptiva cuanto a todas las observaciones ideas que hemos tenido no únicamente yo como gerente sino desde todo mi equipo de trabajo yo simplemente soy la cara visible ¿cierto? como dirían algunos quien da la cara en los procesos contractuales y de gerencia de la empresa pero yo tengo un equipo demasiado capaz que realmente pues no sería nada pues sin ellos muchísimas gracias a todos y una muy feliz noche muchas gracias José igual forma feliz noche para usted y para todo su equipo sexto proposiciones y varios si algún concejal tiene alguna proposición entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy siendo las 7 y 57 minutos invitamos para el día de mañana con la Secretaría de Planación a las 6 de la tarde feliz noche para todos séptimo himno antioqueño con libertad que me fumas las montañas de mi tierra dejar de estir en mis hijos tus olorosas presencias oh libertad que me fumas las montañas de mi tierra dejar de estir en mis hijos tus olorosas presencias oh libertad oh libertad en las selvas en las selvas sobre la surra de espera al huracán porque silva con libertad en las selvas me da ya que mis mayores me dejaron por herencia me dejaron por herencia ya que no porque a sus golpes ni desacentos me sueñan o libertad que me fumas las montañas de mi tierra dejar de estir en mis hijos tus olorosas presencias oh libertad que me fumas las montañas de mi tierra dejar de estir en mis hijos tus olorosas presencias oh libertad oh libertad un interés las licencias en los últimos dos en el tiempo